¿No? Sí, sí, al final, al final. Perfecto. Esto vos les pedís un tema y te lo haces, no tienen drama, ¿eh? Ahora lo vamos a hacer, pero antes vamos a escuchar los audios de la gente y seguimos cambiando. Amigo el flaco, el baldo. Y después vamos a hacer extensiva la consulta de ellos. ¿A qué lugar se teletransportarían? Así que vamos pensando la respuesta. Hola, Flavia, ¿cómo estás? Coqui, ¿todo bien? Excelente programa, como siempre, chingas. ¡Ay, Flavia! Y me teletransportaría a Tailandia. Ah, mire qué lindo. Me encanta, me encanta el mar, me encantan los paisajes, me encanta todo. No lo conozco, solo conozco Brasil, pero Tailandia veo que tiene unos paisajes maravillosos. Bueno, Nico Morales, 927, como siempre, que anden lindos. Sigan enseñando mensajitos. Hola, chicas superpoderosas. Yo me traje que se teletransportaría mínimamente en la playa de Narú, por aquellos lugares. Hace falta unas vacaciones. Está de terror el barrio, no podés salir porque te acertan. Participo por la cena, yo antes, 3 y 1, gracias. Bueno, está bien, la gente quiere salir un ratito de su lugar. Se quiere ir de donde están. Viste que nadie dice, no, yo me teletransportaría al lugar donde estoy. Yo le digo la verdad, yo me quiero quedar donde estoy ahora. Lo tengo a Pailo, los tengo a los chicos, las tengo a ustedes. Mira, yo iría ahora a hacer el programa con Coqui y Flavio en este momento, ¿no? Si es varón, somos un montón acá, ¿eh? Queremos más chicas, queremos más chicas. Estamos en Marcos Sastre, venga acá, del frente de la tapia de Canal 12. Vamos a poner competencia. Ah, por supuesto. Escúchame una cosita, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Ahora sos una figura. Medio que me autoinvité ayer, ¿viste? Pero estás loco, yo. Venía escuchando, venía escuchando al traidor de Rioja, ¿no? Mi amor. Ahora está como, claro, venía escuchando, porque yo me había enterado que vos tenés el programa, yo escucho radio, ¿viste que uno escucha radio cuando va en el auto? Exacto. Y uno va, tiene toda la frecuencia. Exacto, sí. Por ahí, algún amigo tiene un programa, conoce, entonces vos lo tenés ahí. Bueno, yo tenía el pulso y en ese momento me pongo a escuchar el pulso y me acuerdo, hoy sí, le escucho la voz de Juan, te escucho tu voz y ahí le mandé el mensaje. Le mandaste el Rioja. Fue todo como, me encantó, igual no te autoconvocaste. Contrario, yo le dije que venga el flaco a la radio, se dio un honor. Pero bueno, contento, contento, hace mucho que no nos veíamos. Siempre te prometí. La última vez que nos vimos, discúlpame, creo que fue en Punta del Este. Me parece que fue en Punta del Este. Aunque la gente no lo crea. Hace mucho tiempo, che. Yo me había olvidado de esa anécdota. Tiene muchas aristas, porque fue bizarra además, porque yo estaba con Anita, mi vieja, ha habido con Andrés, con el teclado, estaba el flaco Pailos. ¿Quién más estaba? ¿Había algún otro conocido con nosotros en Punta? No, estaba Pablito, estaba Nelly, que estaba ahí. A mi amigo Fabián Giamme, que es el gerente, que ahora lo han trasladado a Vila y Mar. ¿Qué anécdotas de esa noche? El flaco Pailos le miraba los zapatos, los boazos en el VIP y decía, yo con eso me compro un auto. Pero aparte, ¿sabes cómo comenzó todo? Yo llegué al hotel, él me mandó un mensaje, Andrés Vinales, me mandó un mensaje. Andrés Acuña, dice Vinales, ¿verdad Acuña este? Sí, se hace el top. Y me mandó un mensaje, ¿dónde está? El show era los 20 años del, ¿cómo se llama el hotel? De Conrad, el Joy. Claro, eran 20 años de la marca Conrad, que ahora es el Joy en realidad. Claro, el Conrad, claro, imagínate. Había show, una de las noches tuvo Fito Pai. Fito Pai, Cristian Castro. Fue un mes de todo el show. Y yo llego y me dice, ¿dónde estás? Me pone un mensaje, digo, no sé, yo estoy en el Conrad hospedado, ¿vos? ¡Ah, qué dulce! Me tira, los artistas nos hospedaban, por lo menos a mí me hospedaron y a ustedes también, pero no tenés niños también, pero no. Me ha pasado que a veces no hay lugar, pero bueno, yo en ese caso, ese día creo que estaba hospedado. No, estábamos... En la terminal, estábamos nosotros ahí. Explotaba, tenés razón. Estábamos ahí a la vuelta, explotaba porque estaban todos los jugadores. Había un campeonato de... De poker y no sé qué era. Bueno, y era un millón de dólares el premio. Y fuimos a la parte, ¿te acuerdas cuando fue la final del torneo? Sí. Que lo ganó un brasileño. Sí. Que al final arregló con los otros nueve, les dividía 400 mil dólares y ese quedó con 600 mil dólares. Y yo le pregunté a uno, le pregunté a uno ahí, ¿qué onda? Le preguntó a uno, ¿con cuánto jugó este tipo para ganar esto? No, gastó 5 mil dólares nada más. Sí. ¿Y si le daba 600? No, o sea, ¿te acuerdas que era un peticito brasileño así? Sí, me acuerdo. Era... Que entró al lugar donde estábamos nosotros después, porque era... Le trajeron la torta y todo. Claro, y después empezaron a repartir champán. Ya me acordé. Y el gerente, ¿cómo es que dijiste vos el nombre? Fabián Géame. Y se había presentado. Oh, él era un comediante de córdoba. No tenía ni idea quién era yo, ¿viste? Ahora, ¿qué estás tomando vos hacés? Le digo, no estoy tomando... ¿Qué quiere tomarme? Y vino. Y empezó a traer vino. Hasta que apareció el señor este, que nosotros no lo conocimos. Un señor. Era como un Tinelli, ¿viste? Yo así no. Pepe lustrado. No, no sabés. El reloj valía tres Mercedes. No, no sabés. Estaba hablando con uno de los gerentes, yo estaba fumando un pucho afuera, y sentía que hablaba de alta gama, que se yo. Están hablando de vino. Me dice, no, estamos hablando de relojes, me dice. Ah, coleccionaba relojes, el tipo. Y yo agarré uno que te da... Y me, ¿viste? Te lo tapaba. Y me tapaba la calculadora. Me tenía un Casio con la calculadora. Nada. Pero no sabe. Pero con la alarma, Valor. Ay, ya no es tan limpio. Y medio como que... Sin pila. Y encima sortearon un reloj de una marca, y se lo ganó el guaso este también. Ah. No. Entonces se lo agarraba yo, el brasileño, y lo tocaba. No, perdón. Coleccionaba, y me acuerdo porque Fabián Giamme, el gerente, me dice que a los grandes apostadores y clientes, ellos suelen regalarles, le hicieron un obsequio. Y esa noche le regalaban un Rolex. Exactamente. Bueno. Y el tipo, y el brasileño, el que ve, ganó los 600 mil dólares en el juego, ganó el reloj también. Yo gritaba, digo, me ha sacado el reloj mío, y digo, ¿quieres sortear este también? Bueno, y ahí... Yo entro al VIP y lo veo... Yo entro con Anita, mi vieja, y lo veo bailo ahí. Eso fue muy divertido, muy bizarro. Y después pasó lo de que cayó este tipo, este... Dandy. Parecido a George Clooney. Una onda así, el tipo todo fachero, ¿eh? Sí, un metrosexual divino. La Batman, ¿eh? Y ahí me dice, estábamos en una mesa, y hace abrir una mesa de... Para él. Para él. Y pone ahí, perdido, qué sé yo. Es un español. Vive en España, en barrio, sé que no me ha dicho así. Y me dice... Y le digo yo, ¿cuál del 22? Princhela, ¿cuál te va a estar sentado tomando un champán? El tipo le puso el 22 y se abrió el 22. Me mire y me dice, ¿qué te hay? ¿Cómo está? El amuleto. Luis se ganó un par de veces más y aparece la coqui. Y se pone al lado mío y estaba el tipo ahí. Ahora andate a la mierda. El tipo la vio, no, no, el tipo la vio a la coqui, y ahí nomás, ya la conocía. Y ahí nomás, ¿viste? Y en un momento... Decime un número, dice, 60, le dijo. Claro, yo no sé, le googleé. Bueno, algo así fue, y la coqui le preguntaba, pero lo más gracioso es que el tipo por ahí agarra un manojo de ficha y se lo da a la coqui. Y la coqui dice, ¿qué hago con esto? Y le dice a la coqui, y le dice al tipo, hace lo que quieras. Ahí empezaba a tirarle los perros, ¿viste? Hace lo que quieras. Y la coqui quedó mirando a la nada, y viene un amigo nuestro, Pablo, y la agarra a la coqui y le dice, ¿qué hace? Cambiando allá. Y cayó con la cartera. Y una fichita en dólares, porque el tipo había dos palos verdes, llevaba apostado, te lo juro, no pregunten. Viene un tipo y me dice, el tarado este que está apostando con el gole, son fichas de 500 mil pesos, así una cosa así. No, tremendo. Pero bueno, después nos fuimos al boliche, el tipo empezó a traer champán. Y en el boliche apareció Cristian Castro, y Cristian hablaba mucho con mi mamá, pero se le iban los ojos. ¿Esa es la otra arista? Yo ya me fui porque yo tenía que actuar el otro día. Ah, te hace el boludo, esa no la va a contar. No, no, en serio, en verdad. Digo, no, voy a quedar sin garganta porque los gritos. Como siempre me quedé solo, chupando ahí solo. Con Cristian Castro. Cristian muy humilde, yo bajé con Anita, mi vieja, un rato, se puso a charlar con Anita, conmigo, con Andrés, y nos quería invitar al yate al otro día para ir con... ¿A Las Vegas nos invitabas, de acuerdo? ¿Invitabas a dónde? ¿A la casa de Las Vegas? A Las Vegas, a la casa de Ricky Martin, nos decía. No, no, les juro que es posta. Y dijeron que no, chicos. Imagínate que digas, sí, te chupas ahí en esa casa. Pero hay que entregarlo. No, pero a dónde me llevan, no te llevo, te traigo. Los baños no tienen mi idea, a mí... A mí me pueden invitar, yo cluny, pero los baños no tienen mi idea, mi amor. No es cierto, en Estonia andan todos con el cluny. Paso, maestro. No se lavan, ¿cómo hacen? ¿Flaquito? Lo que hice en España es la... Contame, porque la gente de otro lado ya sabe... ¿Te cuento cómo me la va a ver? No, este... No, quiero que te cuentes... Esta anécdota estuvo espectacular. Ahora, yo quiero que la gente del otro lado, que ya sabemos que todos te conocen, porque sos un crack, una de las figuras, estrellas de Córdoba. Quiero que me cuentes de tu actualidad familiar. ¿Vos estás casado? Yo estoy casado hace 20 años con Elisa, que es psicóloga. Ay, pobre, sí. Sí, yo creo que me aguanta por eso. La tesis la hizo, ¿cómo aguantar un hombre con aliento ferné todas las noches? Sí. Escúchame, ¿tienes hijos? Tengo dos hijos, tengo una de 18, que sigue tus pasos. Ah, ¿sí? Es cantante, ahora estuvo... Yo creo que jugaba a las ruletas. No, no, no. No, 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 sí. Digo porque, bueno, le gusta cantar, está estudiando, y ahora estuvo en una obra infantil en el Teatro La Brújula. Estuvo participando, porque también baila tap. Ah, yo bailaba zapato americano. Bueno, a ella le gusta la comedia musical. Ah, qué lindo. Está con él, se está estudiando, se está formando, se está estudiando. Sí, aparte, hija tigre, escúchame. Y tenés un hijo varón. Y un varón de 13 años, Francisco, que toca el chelo. Son como pinche con él, así, son personajes, se llevan como... O con la nena es como más pegota. No, pero la nena es brava. La nena es acá, viste, está... Ya tiene 18. Arrancamos la adolescencia con la rebeldía, viste, rebelde güey. Y encima ahora tiene auto, entonces tenemos que andar ahí. ¿Y andás con el rifle? No, no, no apareció ninguno. No apareció ningún... Yo no tengo ningún drama. No, no, no soy de eso. Está en punta el este, dicen el Conrad. Sí. No, o sea, te lo digo en teoría, la paró en la mesa esa que estaba contando y acá no te modé. No, no, este, la verdad, hasta ahora no apareció nadie. Creo que no tendría drama, porque tiene 18 años y seguro que tiene algún filito por ahí, o no sé, pero... Está bien, porque es lo normal, además. Pero totalmente, pero no, no tengo... No, pero son buenos chicos los dos, son buenos chicos. Flaco, y tu relación con Elisa, no quiero, obviamente, profundizar, pero realmente te banca. Hace muchos años están con él. Sí, sí, se hace, bueno, hace dos años de novia y nos casamos, o sea, hace 22 años que no. ¿Ella está en actividad, o sea, hace sus cosas o está tranquila? Sí, ahora, ahora se fue. Se fue a una fiesta. ¡Ah! Vuelve el domingo. ¿Se teletransporta? Se teletransporta. Se fue a Las Vegas. Escuchó la consigna, estuvo... Se fue a Las Vegas. No, no, tiene el casamiento de una amiga, así que se fueron, y es un casamiento grande. Ustedes ya son compañeros, amigos, compitos, después de tantos años. No, no, la verdad, la verdad que yo... ¿Sentís que es real esto de que dicen detrás de un gran hombre y de una gran mujer? Sí, 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 porque la verdad que sin el apoyo de la familia es imposible, sin el apoyo de tu pareja, y yo creo que estos 20 años que estamos juntos casados, la verdad que, bueno, que siempre hay discusiones, pero después en el fondo, digamos, lo que nosotros queremos es seguir juntos, ojalá podamos seguir juntos toda la vida, que ver que sean otros chicos, compartimos amigos, ahora nos fuimos a Europa, estuvimos en España 22 días, y me la llevé a mi suegra. Ah, bueno, sos un crack, te van a dar un trofeo. Exactamente, me la llevé a mi suegra. Y hola, la vieja se... Sí, 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 sí. Le mandamos un besito, la vieja, le dije, bueno, yo así lo digo a mi hija, a mi fan. ¿Y cuándo la vas a buscar? No, la dejo en España. No, no, porque la enterramos allá directamente. ¡No! ¡Ah! Pobrecita, ¿cómo se llama? No, no, Nidia, Nidia, no, 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 de 10, así que, no, no. Che, ¿cómo es la relación con la suegra, un tipo que permanentemente está haciendo humor? Y se la bancó cuando yo le dije a mi mujer, un día que estaba una noche romántica, le mirábamos al cielo y le digo, mira, ahí están las constelaciones, las tres marías, ahí está la osa mayor, que me hace acordar a tu mamá. ¡No! Y la vieja estaba ahí al lado y me escuché, y siempre se acuerda y se me acuerda. Yo soy el de la osa mayor. ¡No! Algún día me voy a venir. Pero se divierte. No, no, sí, sí. Aparte, psicóloga también, ¿viste? Ah, güey, ¿te tienen a corrala o...? Estoy a corrala. Escuchame, flaco, ¿cómo puede ser que hace...? A ver, estuve leyendo por ahí que en los años 80, ¿puede ser que andabas haciendo música en Córdoba? Claro, yo empecé en el año 81, 82, yo estaba en la secundaria todavía y conozco un amigo en una fiesta, que está muy embolado, los dos, ¿viste? Cuando te va a una fiesta solo ahí, y nos ponemos a charlar con este loco que vivía en un barrio ahí al lado del mío. Y bueno... ¿Termina siendo más entretenida la charla? No, aparte, escuchame, ahí se armó, porque con el loco, me dice, yo toco la guitarra, ¿qué sé yo? Bueno, dice, mañana veniste a casa, traete la guitarra y nos ponemos a tocar. Sí. Bueno, así que nos pusimos a tocar. Yo le, en esa época, yo ya me animaba a componer algunas canciones, entonces me puse a tocar y le mostré una canción, y él le gustó, y él me mostró... Entonces, pasó como un año que tocábamos ahí en algunos lugares en el barrio, después andamos a una banda... Claro, no existían los influencers en ese momento. No, no, no. Y en esa época, al final del 82, se abre un boliche, un pub que se llama Ojalá, se llamaba Ojalá, que yo le hice tributo el año pasado, porque pasaron muchos años, se abre este pub, yo todavía iba a la escuela, el Lito, que era mi compañero, el dúo, Lito Cabrera, ella iba a la facultad y trabajaba, y me dice, che, ¿por qué no vamos a probarnos ahí a Ojalá? Están buscando músicos. Bueno, fuimos los dos, y cantamos dos temas nuestros y dos temas conocidos. Como éramos dúo, hacíamos temas, o de vivencia, no sé si lo tienen, es un dúo, el tema es en mi cuarto, el tema es en mi cuarto, bueno. Yo soy muy joven. Vos sos joven, vos sos joven. Y sui generis, sui generis y lo dan. Ay, sí. Bueno, y le encantó al tipo, aparte nosotros hacíamos una onda folk, ¿viste? Una onda bien de esa onda sui generis o dúo vivencia. Sí, bien para los parques, en ese época. Claro, y teníamos un tema, que era un tipo country, que se llamaba Don Pedro, que hablaba de un viejo borracho que cuidaba a cada uno. Y ese tema era el hit nuestro, ¿viste? Entonces, bueno, fuimos a tocar la primera vez y ahí nos encontramos con Marcelo Stutt, que ya venía cantando, que es un cantautor que ahora vive en Buenos Aires, Marcelo, y verlo, compartir la noche con él, perdón, estoy tirando el gas del patón, era espectacular, ¿viste? Así que bueno, y ahí arrancamos en los calas y después, cuando viene la democracia, empezaron a abrirse los pubs y ahí empezamos a tocar con este dúo que se llama, mirá el nombre que tenía, Solsticio. Solsticio. Tenían que ser, tenían que ser, nombres raros, ¿viste? Esa banda así. Solsticio. Solsticio. Más difícil, ¿acordás? Sí, pero bueno, pero en esa época no, porque en esa época le gustaba a la gente ese tipo. Y bueno, y después ese dúo se transformó en grupo, en banda. Y bueno, y ahí arranqué, ahí arranqué. O sea que arrancaste con la música. Arranqué con la música. Tocando la guitarra y... Claro, yo formaba parte de un grupo de cantautores que en esa época estaba Ariel Borda, bueno, estaba el grupo Quetral, estaba, bueno, este chico yo te digo, Marcelo Stutt, Mónica Sartori, había chicas también que cantaban. ¿Cómo es que, de repente, no sé si de repente, esto de que capaz que un día tiraste un chiste y dijiste, ah, esta es una beta, ¿cómo fue esa transición de la música? Claro. La primera vez que canté solo, que fue ahí en Ojalá, porque Lito se fue a vivir a Buenos Aires, y yo quedé ahí en volto, entonces, bueno, voy a seguir como solista, y ya arranqué así, porque yo dije, bueno, bueno, no sé, para los que no me conocen, soy el flaco Pailo, y para los que me conocen, también soy el flaco Pailo. Se cago en risa la gente. Se nació como ese carisma que ya lo tenés, que eso no se estudia, ni se aprende, eso ya lo tenés incorporado. Y bueno, pero metía cosas, uno, viste, que va amenizando, a ustedes les pasa, tiran una cosita para que la gente para amenizar, y bueno, después pasó el tiempo y llegó a tener un trío, que hacíamos también temas nuestros, en algunos temas nos gustaba mucho, hacíamos un poco de temas de latino, Santana, viste, todo, rumba flamenca, y esto fue puntual. En Río Tercero, un bar que se llamaba Portezuelo, que bueno, que ya no existe más, nosotros íbamos a tocar ahí con este trío, que se llamaba La Pailos Band. Cuando yo armaba un grupo y no tenía nombre, le ponía La Pailos Band. Estábamos tocando con este trío y no nos daban un tronco de boli, y digo, ¿qué le pasa a esto? ¡Oh, esos públicos! Viste, entonces agarré y dije, bueno, me acordé este chiste, y era el chiste del Negro Álvarez, y la gente, viste, como que se aflojó, y el otro que tocaba el bajo también tiró uno, el otro que tocaba también tiró uno, hablábamos un par de boludeces, y cantamos tres temas, y ahí la gente nos daba bola. Y ahí dijimos, esto está bueno. Rompiste el hielo. Y ahí nacen Los Viejos Pescados, que fue el primer, yo creo que fue el primer trío humorístico musical que hubo acá en Córdoba. ¿Sabes qué? Te escucho y me siento identificada, porque bueno, Andrés es testigo de lo que pasa. Por lo general en mis eventos privados, o el público así que te toca frío, o querés romper el hielo y decís, ¡ay, yo aparezco divina de gala! Y bla, bla, bla. Y digo, y la gente no sabe si la está pasando bien, mal, porque a lo mejor la están pasando bomba, pero están en otra. Y un día tiro, pic, no un chiste, pero... Un comentario. Un comentario. ¡Pum! ¡Ah! Y bueno, y no hay algún soltero, le canto una canción. Viste, inventar como estrategias en el momento. Como de esa forma, como te acercás más a la gente. ¿Vos sabés que no puedo no hacerlo ahora? Porque hago para ser un soltero, digo, bueno, si no, tírenme un casado, se los dejo a punto caramelo, le digo, y le empiezo a cantar. ¡Ah, no! El quiebre que hay, el antes y el después. O sea, se me pone piel de gallina. Yo no soy humorista, pero me dice, y me acuerdo que Cristian Castro, sos una showwoman. Y ahora que te escucho, claro, a veces para romper el hielo, o capaz que vos que estás contando chistes, al revés, te cantás un temita y la música, viste, como que levanta. No, no, pero siempre... Es increíble como hay cosas que ¡pum! No, no, el humor, el humor, los comentarios, cualquier cosa. Los comentarios. Los comentarios, corta esa por ahí, cuando está el público medio raro, ¿no? Claro. A veces no nos reaccionan con nada. A nosotros lo que nos pasa es que cantamos y se nos cagan de risa. ¡Qué pelotón! Es un boludo. Y si, 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 si. No tenés que vender, no tenés que... Pero, bueno, y vale, después vino, después vino ese trío que hacíamos humor y música. Hicimos dos temporadas en Carlos Paz. Hicimos temporadas en Carlos Paz con este trío. Una de las temporadas fue con la Alejandra Prado. Con la Prado. Pradín salía de la rumba flamenca. Ah, pensé, recién se salía, se había caído el balco. No, no, no. Digo, recién se recuperaba. En esa época no era el gato volado. No, en esa época era Alejandra Prado, una vedette de primera. Bueno, hicimos una temporada con ella. Bueno, después el trío se disolvió y yo seguí por mi cuenta con el Capo Mora, ¿te acuerdan con el Teclavista? El Capo. No, y que hacían, Flaco, por Dios... Y después te empinieron las temporadas de teatro. Y hacían esas las traducciones, el hombre a Arán. El doble. Y la papona y toda Jessica. Eso me quedó grave. Las doblas que compró, ¿cuándo vuelven los doblas? Y tendría que ver ahora, vamos a ver si lo hacemos en este trío. Flaco, mira, yo sé lo que la gente quiere. La gente quiere los doblas. Yo, la coqui, los quiero. Ay, me vuelvo loca. La gente me decía, vos estás loco. Yo lo hacía en vivo a los doblas. Y, por ejemplo, me ibas a visitar vos y yo dentro del doblas que te nombraba. No, no, era... En algún momento. Pero es que, Flaco, era tremendo, por favor. Aunque sea un pedacito. Está bueno, está bueno. No, y te iba a preguntar esto. Pasan los años. Y vos ahí siendo un tipo humilde, siempre igual. ¿Qué, qué? ¿Cómo se hace? ¿Cómo puede ser eso? Es que yo, mirá, yo creo que... Es tu esencia, ¿así? Es mi esencia y aparte, mis viejos... Te tengo acá sentado. Y vos podrías ser un flor de, a ver, de pedante. No, no. Te tengo acá. Pero aparte, es mucho más divertido y mucho más piola estar en onda con la gente. Yo ando mucho, por ejemplo, Andrés lo sabe. Yo ando mucho por el centro. Ando mucho por la calle. Y la gente flaca. Pero como ando mucho, ya la gente se da cuenta que yo... O por ahí me dice, che, uy, nos sacamos una foto y no tengo más batería. Y bueno, en dos, tres días me vas a ver, me ven con... Y pasa eso. Esto te quería preguntar porque a mí, no sé, me pasa. ¿Será que no sos un personaje? Que vos sos así. Vos sos así en tu vida cotidiana y en el escenario. A mí me pasa igual. En ese sentido... Porque se dio todo un esfuerzo y... Ay, hola, sí. Y sacarte las pestañas postillas, llegar a tu casa y ser una forra... En algún momento mostrarle hilacha. Ahora, me parece que debe tener que ver con eso. Con que, bueno, Andrés me conoce, los que me conocen. Entonces digo, al flaco le debe pasar lo mismo. Él no es un personaje. Tampoco estás contando chistes las 24 horas. No, 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 por supuesto. A ver, a ver si pasa por acá. Eh, blanco, conté tu chiste. Le digo, andá, tiene mierda y se caen de risa. No, 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 la mierda. Andó la mierda, el flaco Pailo. Ay, qué bueno. Nos vamos a un pequeño corretecito y volvemos. Seguimos con Flaco Pailo, con Vinales Folk. Un placer.